Ahora vamos a meternos directamente con la segunda parte. La segunda parte va a consistir en dar color y luces de una manera aún no definida, pero que va a ir dándole realidad a nuestro dibujo. Bien, vamos a comenzar. Lo primero voy a quitar este solecito que ya no nos sirve para nada. Pero recordad que la luz vendrá de este lado, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que nuestro dibujo siempre tenga un cierto grado de pulcritud, es decir, no dejar muchos dedos. Intentad no poner los dedos encima del papel porque los dedos contienen grasa y cuando vayáis a sombrear donde hayáis puesto el dedo se puede quedar una marca como la huella dactilar y eso no hay manera humana de quitarlo de un papel. No existe. Bien, ya lo he definido un poquito más, ¿de acuerdo? Bien. Y hasta aquí. No voy a hacer más. No voy a borrar más. Bueno, un poquito más aquí, sí. Vale, de acuerdo. Vamos a comenzar con la siguiente manera de ver cómo se da profundidad a un dibujo. Otra manera de dar profundidad a un dibujo es que lo que está lejos siempre se va a ver más borroso que lo que está cerca. Lo que está cerca siempre se va a ver mucho más nitido porque lo tenemos al lado. Entonces vamos a procurar la parte más lejana, vamos a procurar no hacerla muy definida, no poner mucho detallito porque entonces parecería que la tenemos justo delante. No parecería que la tenemos lejos. Comenzamos dibujando lo que es el cielo. ¿Cómo lo vamos a hacer para que quede bonito? Pues un cielo bonito tiene nubes. Todos vuestros niños os lo van a confirmar. El cielo tiene nubes y es azul. Pues cojamos un color azul. Recordad, importante, acariciad el papel. En esta fase hay que acariciar el papel. No hay que apuñalar ni tratar ahí con todas vuestras ganas. No, no, no. Eso lo haremos después, aunque queréis que no, pero sí. Segundo, como los lápices de colores dan textura, así que como el cielo nos parece siempre liso, vamos a intentar hacer todas las líneas así, en horizontal. ¿De acuerdo? Y empezamos. Acariciamos el papel. Bien. Y no lo voy a rellenar todo. ¿Por qué? Porque voy a hacer nubes. Mirad. Aquí, no sé si se ve bien con la cámara. Estoy dibujando en horizontal, sí, procurando no dejar rayas y no rellenándolo todo. ¿Veis? Dejo espacios en blanco que luego figurarán lo que son las nubes. ¿De acuerdo? Un poco más aquí, que si no, no se ve nada del cielo. Una cosa que a mí, por ejemplo, no me gusta hacer, no me ha gustado nunca, es rellenar todo el filo del dibujo. Eso va en gustos. A mí me gusta dejar siempre un pequeño espacio sin dibujar. Pero eso va en gustos de cada uno. Vosotros haced lo que consideréis oportuno y lo que más os guste, que como os he dicho, el dueño y señor del dibujo es el que lo dibuja. Y es el que decide cuando algo está bien y cuando está mal. Mucha gente juzga lo que hace en sus dibujos por cómo opinan los demás que están. Bien, es una manera de enfocarlo. Yo creo que es mejor que vosotros mismos sepáis si lo que veis os satisface o por el contrario no os gusta, lo más mínimo. Sed vuestros propios críticos. No tengáis miedo de tirar nunca algo que nos gusta a la basura. Y por supuesto, no consideréis que algo está bien hecho o mal hecho solo porque alguien lo opine así. Tenéis que tener siempre la fortaleza de saber si algo lo habéis hecho como vosotros queríais hacerlo, si os gusta como ha salido, etc. Bien, ese trabajo, como podéis ver, no es complicado. Estoy repasando una y otra vez, aunque de momento, de momento, no vamos a rellenar bien. Luego haremos que no quede ni un solo punto en blanco. Vamos a acelerar aquí un poquito. Esto, bien. Como en el horizonte, creo yo que las nubes se van a ver mucho, voy a hacer muy suave el azul aquí. Muy, muy suave. Así. Vale. Hasta aquí nuestro cielo. Estas colinas que hemos definido aquí, como están muy, muy lejos, las vamos a hacer con otro azul un poco más frío. Tengo dos cajas de lápices compradas en un centro comercial con 12 colores cada una. No tengo gran variedad para elegir. Y entonces he cogido los dos azules, claro, que venían. Como sabéis, el objetivo que tengo en estos tutoriales de dibujar para niños es que podáis dibujar con materiales que frecuentemente ya tienen los niños en casa, que son materiales de dibujo escolar. Es decir, en este caso, lápices de colores y un lápiz normal con el que he hecho el planteamiento. ¿Por qué? El objetivo también es demostrar, demostrar y dar la posibilidad de aprender y hacer arte, tanto vosotros como vuestros niños, con materiales económicos y accesibles. Todos sabemos que hay materiales artísticos muy, muy, muy caros, también muy, muy, muy buenos, de una calidad impresionante. Y de esos los veremos en otros tutoriales. Pero en este tutorial lo vamos a hacer así. Que sea muy, 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 muy básico. Truco. Como veis, estoy haciendo la parte de arriba de la colina más oscura que la parte de abajo. Exactamente hago lo mismo con el cielo. La parte del cielo de arriba la voy a hacer siempre más oscura que la de abajo para añadirle un poquito más de profundidad. No es la única manera de hacerlo. Dependiendo de la hora del día variaría este planteamiento, pero de momento nos va a valer. Bien. Hasta aquí el cielo y las montañitas. Vamos a empezar con las primeras colinas. Para ello voy a buscar en esta caja un verde que no sea un verde muy cálido, no sea un verde muy chillón. Este por ejemplo creo que me va a servir. Un verde chillón me puedo referir a este, por ejemplo. Este por ejemplo es un poco más clarito. Y mezclados me pueden venir bien. Y me voy a llevar de paso el azul para darle una pequeña capa. Bien. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer el fondo, el fondo de la colina. Empezamos rellenando, igual, acariciando la colina sin preocuparnos de si está claro o si está oscuro. Solo rellenando y siguiendo con el lápiz el movimiento que hace la colina. Así. ¿Veis? Como una M. Si lo hicieseis así o recto, nos daría una impresión de que está plano. Es un efecto que sucede con los lápices de colores, con la pintura al óleo y con prácticamente todos los efectos pictóricos. Si queréis dar textura a las cosas, seguid las líneas que den textura. Bien. Esto sería la base, el color que sale desde dentro hacia afuera. ¿Veis? Ahora cojo el azul y con el azul voy a hacer unas sombras. Aquí ya tenía más sombras según el lápiz, pero no me vale. Quiero hacer otras sombras. Igual, parte de arriba de la colina más oscura, parte de abajo más clara. ¿Veis? Lo doy acariciando y el azul se superpone al verde y crean un tipo de verde más oscuro, verde azulado, que es como vemos los colores a lo lejos, es decir, azulados. Se están superponiendo los colores. Y aquí paro. Voy a parar aquí. No voy a seguir. Y ahora cojo el otro verde que tenía por aquí, que he encontrado, y le voy a dar un poquito de marcha a esto. Le damos un poquito más de interés al mezclar estos colores unos con otros, que no nos queden espacios demasiado blancos, pero tampoco nos vamos a parar en 200.000 detalles, ¿de acuerdo? Aquí ya voy ejerciendo un poquito de presión. No mucha, pero un poquito más de presión sí que estoy ejerciendo. Ya está. Hasta aquí. No voy a seguir. De momento no sigo con estos colores. Vamos a hacer esta parte de aquí. Esta parte de aquí simula unos árboles. Árboles. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser rellenarlo con este verde un poco más oscuro. Lo voy a rellenar porque es un poco más oscuro, pero más claro que lo que va a sobresalir. Y lo voy a rellenar. Esta vez lo voy a rellenar haciendo circulitos. Y ahora veréis por qué. Quiero darle la textura de copas de árboles. Entonces, aunque ahora todavía no se ve, yo ya estoy creando una textura aquí. Y voy rellenando. Fundamental tenerse saca puntas a mano porque los lápices de colores pierden la punta muy rápido. Y aunque parece que no lo utilizamos mucho, sí tenéis que tener. No estéis con el último cachito aquí dibujando porque al final va a ser un dibujo muy aburrido y muy poco definido. Seguimos creando aquí textura. Haciendo circulitos. Es fácil. No hay que rellenar todo. Y aunque creáis que luego no se va a ver, esta textura luego nos va a dar la impresión de que aquí hay efectivamente unos árboles. Cada capa que hacemos de círculos tiene que ser un poquito más grande que la anterior. Es decir, estas que están lejos, los circulitos son chiquititos, 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 chiquititos. Y cuando lleguéis aquí, los círculos tienen que ser más gordos. Porque como simulan las copas de árboles, al estar más cerca, las copas deben verse mucho más grandes. Por tanto, los círculos tendrán que ser más grandes. En dibujo y en pintura casi todo es exactamente el mismo secreto. Es decir, simular. Nosotros somos un poquito como los magos. Nos hacen creer que algo está pasando cuando en realidad no hay nada ahí. Pues nosotros igual hacemos creer que con pigmentos parece que hay algo donde en realidad no hay más que un papel y pigmentos. Es muy parecido. La magia y el dibujo son muy similares. ¿Veis que los círculos ya son más gordotes? Aquí que no hemos hecho ninguno. Vamos a hacer una línea de estos. Y aquí chiquititos. Bien. Hasta aquí. Yo cojo así el lápiz. Como habéis visto, lo puedo coger de 50.000 maneras y no tengo una manera definida. Según me da, en ese momento lo hago. Como esto va a ser el límite del bosque, este bosque que vemos aquí al fondo, es normal que tiene que estar un poco más oscuro. En este caso. Y aquí también vamos a hacer oscuro, como hemos hecho antes, para definir la separación. Esta vez así. Vamos a seguir el contorno de lo que serían así, como curvitas, como el contorno de las copas de árboles. Más oscuro, para que se vea separación con otra capa. Porque si no, no habría definición y no veríamos separación de colores. ¿Veis? Aquí ya estoy apretando. Aquí ya estoy ejerciendo presión. ¿Bien? ¿Se ve? ¿Sí? Aquí seguimos con nuestra presión. Este es un trabajo un poco ya más durillo. Como veis, esta parte del tutorial es la que más trabajo tiene, con diferencia. Pero no es la fundamental. La fundamental, aunque os parezca tonto, es la primera que hemos hecho, porque es en la que decidimos y en la que hacemos que un dibujo funcione o no funcione. Si en el planteamiento del dibujo no nos parece que esté funcionando, lo vemos y decimos esto no funciona, no va a funcionar después por más pintura que le pongamos. Ahora es cuando, ahora solo estamos dando color. Hasta aquí. Bueno, como aquí va a haber una pradera. Bueno, voy a... esta parte de aquí me gustaría a mí... sí, va a ser una pradera también. Entonces la vamos a hacer con un verde más claro. Esto también es pradera, ¿eh? Va a ser con hierba. Solo que esta, al estar más lejos, tiene que salirnos un poquito más fría y está más clarita. Ahora veremos cómo hacemos eso. Voy a la capita aquí. Como siempre me preocupo de que esta separación sea más intensa. ¿Veis? Esta parte que separa las dos capas le voy a dar más tono. Y ahora incluso más. Y diréis, ¿pero eso se puede hacer? ¿No habías dicho que acariciáramos el papel? Sí. Pero esto pertenece a otra técnica de dibujar con lápices de colores en la que utilizamos el propio lápiz para unir colores y darle un mayor brillo, una mayor vitalidad. ¿Os cuesta? ¿Cómo está quedando? Ahora le damos un poquito más, así. Ahora le vamos a mezclar otro color encima. Esta es la manera de mezclar colores con lápices de colores. Capa sobre capa. Si yo por ejemplo encima de este verde pusiera una capa de naranja tendríamos un marrón. O si pusiera rojo, nos saldría una capa marrón. Así por poner colores, hacemos lo que haríamos por ejemplo en pintura mezclando todos los colores con el pincel. ¿Veis cómo va quedando? ¿Os gusta? Bien. Ahora voy a coger el color negro. Quiero darle más tono, más. ¿Pero se queda todo pintado de negro o no? En realidad no. En realidad no queda todo pintado de negro porque lo que va a sobresalir siempre es el color que había en la base. Es decir, en este caso el verde. ¿Veis? Hago curvitas que simulan las copas de los árboles y las sombras. Curvas. Voy a hacerlo para que lo veáis más despacio así. Curvas, curvas, curvas. Como si fuese esto. Es así. ¿Lo veis? No hagáis muchos detalles todavía porque al estar esto en la lejanía no deberían de verse muchos detalles. ¿Veis cómo lo voy haciendo? Es fácil. Hago borrones. Borrones. Así. Uno al lado del otro. Y aquí lo mismo. Voy a darle un poquito aquí porque quiero que aquí haya... Ya que el negro tiene que simular las sombras, lo lógico es que vaya por debajo de las copas de los árboles también. ¿De acuerdo? En este caso voy a ir por debajo, por detrás, por todas partes. Y tenéis que dejar espacio sin dar negro. ¿Veis? El negro os va a servir para eso, para hacer capas, texturas. Es un color muy, muy útil. Bueno, aquí tengo un montón de trabajo. Si queréis lo aceleramos un poquito. Bien. Bien. Bien, luego volveremos con esta zona de aquí. Ahora vamos a hacer esta zona de aquí. Esta zona, como sí que es más brillante, vamos a empezar haciendo un poquito la separación, pero no nos vamos a parar de este lado. Queremos que se separe. Muchas veces en el campo no todo es verde, también es amarillento, sobre todo si es en verano. Así que vamos a coger, en este caso, un color amarillo. Y lo vamos a hacer con el color amarillo, vamos a coger y vamos a hacer formas así, curvas. Podéis ir a la velocidad que queráis. Si os vais queriendo deprisa, no podéis, lo podéis hacer más despacio, ¿de acuerdo? Nada de prisas. Dibujar y las prisas son enemigos, así que no le deis nada al enemigo, sin prisa. ¿De acuerdo? Ah, sí. Diréis, ¿qué estás haciendo con las rayas esas, José Manuel? Bueno, pues es muy fácil. Quiero darle la imagen de que aquí han segado. Me apetece. No estoy, parece que, pero no estoy apretando, eh. No estoy apretando nada. Como este es el color de fondo, es la base que va a sobresalir, realmente solo estoy dando color. No estoy haciendo nada más. Aquí se vería nada más que esta parte así, un pequeño así, así, ya está. Bueno, ¿bien? Ahora ya cogemos nuestro verde y empezamos a darle otro color. Ya. Que ya está bonito, ya está bien. Ahora, ya está. un poquito de interés con esto bien y ahora aquí vamos a hacer la yerba igual como la yerba de cerca la vemos así pues ahora la textura es así no hagáis rayas que cubran todo, sino rayas así, mitad ahora ya empezamos a coger verdes y hacemos exactamente lo mismo solo que esta vez ya vamos dándole forma de hierba a esto primero la de hierba que está más lejos y luego la de hierba que está más cerca a capas bien, una vez que hemos hecho básicamente la yerba de aquí abajo vamos a empezar a decorar nuestros árboles el primero que vamos a empezar a decorar es este que lo tenemos más cerca ¿cómo lo vamos a hacer? voy a subir esto un poco para que no moleste tanto vamos lo primero a dar los tonos más claros en este caso voy a empezar con este ¿cómo lo vamos a hacer? tumbo, cojo el lápiz así lo tumbo para darle solamente con lo que es el borde de la mina así ¿veis? y voy haciendo pequeñas manchitas esto a principio es un poco así antes de seguir, perdonadme, pero voy a quitar mejor estas líneas de aquí porque una vez que pinte encima no voy a poder quitarlas así, tampoco hace falta que sea más y continuo, empiezo a hacerla aquí sabemos que la luz, hemos dicho que vendría de aquí así que vamos a empezar a darle luz por todas partes pero sobre todo por la parte en la que supuestamente le está dando más el sol como aquí le da más el sol, las manchas que hago de luz son más grandes voy a darle una pequeña capa ahora al tronco y para ello voy a empezar con el color de fondo del tronco que en este caso en la caja aquí es un color tipo crema crudo y lo voy a utilizar, voy a aprovechar como siempre esta vez vamos a cubrir todo sin apretar, suavecito, cubriendo toda la rama ¿de acuerdo? esto en este caso he escogido hacerlo así pero podéis utilizar otros colores, dependiendo del tipo de árbol que sea o otro tipo de... pues otro mezcla de colores que os guste más o que os parezca más que es más de vuestro árbol este no es el color del árbol sino las luces que van a sobresalir de él y como veis no sigo parándome, simplemente estoy rellenando ya os avisé que esta sección, esta parte del tutorial iba a trabajar mucho bien, aquí está ¿de acuerdo? bien hasta aquí la parte más básica del tronco voy a dar un poquito más aquí quiero darle un poquito más me parece buena idea sí, me gusta más así y ahora voy a coger el color un marrón cojo un marrón cojo un marrón cojo un marrón que suelen ser algo toscas son de madera con sus cortezas aquí sí que estoy siendo un poquito más rudo a la hora de dibujar creando una cierta textura sigo la dirección de las ramas veis relleno todo pero en esta parte de aquí soy más ligero es decir, más oscuro en este lado de aquí que es donde se supone que da más sombra y más claro aquí pero lo relleno todo así rayitas rayitas cortas siguiendo la dirección del árbol poco a poco vamos dándole una textura a nuestro árbol y ahora veréis algo que voy a hacer que no os esperáis observa así, simplemente con una línea voy a ampliar las ramas que tiene el árbol esta vez al ser ramas más finas podéis hacerlas con simples líneas ¿bien? si quisierais hacerlas más finas tumbáis el árbol el lápiz hacéis así más gorditas es otra manera de hacerlo ¿lo veis? trazos sueltos trazos sueltos ¿bien? lo veis ¿verdad? también se podría hacer no con marrón sino por ejemplo con negro y le daríais un tono más dramático depende de la luz y la intensidad de la luz en la que estéis trabajando por ejemplo ahora sería una luz mediodía más o menos no es una luz de amanecer ni que le dé constantemente al árbol pero una luz más dramática como un atardecer o un anochecer pues sí, podrían ser mucho más más adecuadas ramitas negras repito esto son todo indicaciones y ejemplos que os pongo pero vosotros podéis experimentar como los queréis una cosa que todo que todo el mundo le pasa al principio cuando empieza a dibujar de todo niños, hombres mayores y ancianos es que cuando vemos ejemplos y cuando nos enseñan pensamos que tenemos que coger exactamente los colores y materiales que nos acaban de decir esto no es exactamente así por ejemplo yo aquí tengo un tipo de marrón pero no tiene por qué ser exactamente este marrón el que vosotros utilicéis todos sabemos y todos comprendemos que los árboles pueden ser muy marrones y con un marrón cualquiera de la caja os puede valer ¿de acuerdo? no tiene que ser ni esta marca de ni esta marca de pinturas en concreto sino una que os venga bien bueno voy a darle un poquito más de sombra por aquí para que sea más más tridimensional más tridimensional y como veis ya vamos voy dando una cierta presión al árbol ¿por qué doy presión aquí a la pintura? porque estoy uniendo tonos el tono que tenemos debajo y éste los estoy uniendo al presionar se mezclan esta es otra otra de las maneras y técnicas que hay con lápices de colores para mezclar y fundir tonos y colores es decir primero una base y luego con otros tonos mezclarlos vuelvo a coger el tono más claro y le voy a volver a dar ¿veis? esta vez sí que ya me detengo sí que apresiono para darle un tono más más real y más vivo no sé si se ve pero lo que aquí está marrón y esto al pasar por encima y presionando se mezclan queda fundido no quedan rayajos cogemos el negro y vamos a darle un poquito más de intensidad a estas sombras de arriba abajo pero podéis ir abajo arriba ¿veis? le vamos dando un poquito más de identidad a estas sombras una diferencia mayor de luz y oscuridad mira aquí me ha salido y voy a aprovecharlo para hacer esto ¿no? ¿qué os parece? y ya aprovecho y voy a dar un poquito de sombra por aquí un poquito ¿eh? no os paséis tampoco que aún es el momento de dar sombra aquí bien sigo aquí como veis este árbol está empezando a tomar una consistencia muy bonita o a mí a mí me lo está pareciendo a mí me lo está pareciendo bien de momento no voy a insistir más en el árbol en lo que es el tronco de este árbol ahora voy a darle otros colores secundarios aquí cojo un verde y empiezo igual que con los amarillos bien en algunos casos tapo la mancha amarilla y otros dejo un trozo sin tapar y también paso por encima de las ramas ¿veis? porque evidentemente en un árbol las hojas están por encima visualmente y recubriendo las ramas no vemos las ramas por un lado y las hojas por otro en parte sí y en parte no y y Y ahora vamos a empezar ya a darle otra cosa a esto. Esta vez vamos a empezar a hacerle otro tipo de tonos. Ahora voy a tomar un azul y me voy a dedicar a hacer sombras sin apretar mucho. Y ahora cojo el amarillo y repaso por encima de este azul. Con lo cual estaremos creando un verde más intenso y un jugador de luces más intenso. Esto, cuando lo hagáis con niños o si lo hacéis vosotros mismos, veréis que tiene mucho trabajo, pero tiene su recompensa. Vais a obtener colores muy intensos, de una vivacidad muy alta y mucho más vibrantes. Capa sobre capa y siempre en las capas más altas aumentando la presión para que el lápiz suelte más pigmento y para que se mezclen los pigmentos. Veis que no estoy dejando nada en blanco. No quiero dejar gran cosa en blanco. Y eso, siempre este árbol que está en principio, en primer plano, vamos a tener que darle mucho más detalle para dotar, ya que esto lo tenemos tan cerquita que lo difícil sería no ver los detalles. Entonces si lo hiciésemos borroso esto y esto con mucho detalle, nuestro cerebro lo rechazaría un tono especialmente azul en un árbol que tenemos al lado. Y ahora recurrimos a nuestro color negro, con cuidado, no os paséis con el negro porque si os pasáis todo parecerá más oscuro. El negro no parece negro porque se funde con los colores de abajo. De momento, este árbol no le vamos a dar más hasta la siguiente sección, la sección de los detalles. De momento lo voy a dejar así. Va tomando un color bonito, ¿verdad? ¿Os gusta cómo está quedando? Igual, vamos a empezar con este otro árbol de aquí. Como tiene un tronco muy pequeño, estará muy a la sombra, entonces lo voy a hacer con un marrón que luego repasaré para darle luces. Cojo un verde clarito, un verde claro, para hacer el color de fondo. Primero voy a quitar estas sombras del lápiz que hice ayer para sugerir sombras porque luego me van a molestar, se van a fundir y no es lo que quiero. Quito todo el lápiz que puedo, ya que de lejos tiene que quedar más borroso y no tiene que quedar tanta línea, ni tan definido. ¿De acuerdo? Bien. Ahora ya cojo algo así. Limpio. Ya está limpio. Comenzamos a cubrir. Voy a intentar seguir la forma del árbol para darle consistencia y textura. No me preocupo. Detalle siempre al principio, ya lo sabéis. Sé que me repito, pero hay veces que hay que repetir las cosas. Capa, primera capa bien y voy a coger un verde más oscuro para empezar a darle, es más, voy a coger un verde más oscuro. Voy a coger un verde más oscuro para empezar a darle consistencia a las sombras. En esta ocasión, voy a hacerlo así, cogiendo el lápiz así. Bien, ¿lo veis? Esto es así, muy bien. Irregularidad siempre. Irregularidad siempre. Y la he cogido un color tan oscuro justo encima del claro, porque ahora voy a utilizar un tono medio para unificar tonos. Bien. Ya de paso voy a empezar por darle sombra a esto. Y una luz así, pues ahora sí tiene que ser la sombra. Bien, ¿lo veis? Voy a marcar un poquito este marrón. Bien. Y ahora es cuando tojo, cojo un verde más oscuro. Y voy a empezar a unificar tonos. Como pues así. Bueno. No es como así, muy bien. Y por último, un toquecito de amarillo, para darle un poco de vida. Solo aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, hago una otra manchita por aquí, muy bien, de momento no lo voy a dar más, no lo voy a hacer más, así está bien. Vamos a para el último árbol de nuestro objetivo, esta vez lo vamos a empezar ya directamente con un verde más oscuro. Así. Bien, cojo el negro, el negro, voy a empezar a darle aquí sombras. Recordad que son distintos tipos de árboles, ya que en el campo rara vez nos encontraremos solamente un tipo de árbol, sino muchos distintos juntos. ¿Veis como el negro se funde con el verde? No sé si se ve con la cámara, luego haré un primer plano para que lo podáis ver bien. Y ahora le voy a dar un poquito de tono con un verde más claro, aquí, para dar la luz. Y hasta aquí llega, no lo voy a hacer más hoy, ahora mismo. Bien. Pues por mi parte creo que hasta aquí llega la segunda parte de nuestro tutorial. Hemos cubierto todo nuestro bosque, incluso se podría llegar a dejar así. No sé si se ve en la cámara cómo se ve. Se podría llegar a dejar así y sería un dibujo realmente muy bonito, con una profundidad, una temática, una línea visual muy definida. Hemos aquí un primer árbol, segundo, tercero, llega hasta los montes. O sea, bien se podría dejar así. Eso ya es en la lección personal. Ahora en el tercer tutorial que vamos a ver pronto, vamos a tratar de darle más intensidad a perfeccionar o intentar perfeccionar los detalles y ver si logramos dejarlo mejor. Podría ser que quedara peor. Bien. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.